Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MagaJ. Chicos, como estamos con nuestro Mundial de Clubes, vamos a traer hoy un partido de ida de Tigres ante el Inter de Porto Alegre, en el cual estaba Alisson, he podido ver que estaba también D'Alessandro, o sea, reconozco algunos jugadores de los que están ahí, en el Inter de Porto Alegre de 2015, y voy a traer lo que es hoy el partido de ida, si tiene muy buen apoyo traeré mañana el partido de vuelta, el día 7 será el partido de Tigres ante Palmeiras, que lo vemos en directo, y luego, si llegara al final, a una final Tigres en el Mundial de Clubes, entonces decidme, recomendadme una final muy buena de Mundial de Clubes de algún equipo mexicano, porque ya traje lo que es el tema del Monterrey ante el Liverpool, si hay alguna otra, decídmelo, y si no, algún partido muy histórico de Mundial de Clubes, de algún equipo mexicano, el que sea, así que dicho esto, chavales, vamos a ver primero el partido de ida entre Inter de Porto Alegre, hoy Internacional, ante Tigres, ¿vale? Vamos a verlo, que por cierto, sí, sé los resultados, pero no vi el partido, y sabéis que me emociono, porque sabéis que me emociono con lo que ocurre en el campo, y ganó 2-1, ¿vale? En la ida, por lo que pone aquí, ganó el Inter de Porto Alegre, así que vamos a verlo, chavales, la ida de la Copa Libertadores 2015, que además este partido, me lo habéis dicho muchísimo, que lo trajera, me lo habéis dicho muchísimo, con esas de ahora del Mundial de Clubes y demás de Tigres, me lo habéis dicho, ¿podrías traer este partido ante el Inter de Porto Alegre? ¿Podrías traerlo? Así que, aquí está, como siempre digo. Madre, el público, ¿eh? ¿Cómo se echa de menos, tío, el público, los estadios? Sé que ahora están dejando más, hay un 30% en los estadios, es obvio que haya eso, pero se echa mucho de menos, ¿eh? Mira, 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 ojo, Alisson en portería, luego Aránguiz, lo conozco, Valdivia, me suena un montón, D'Alessandro, también lo conozco, jugadorazo también era, ¿eh? Nilmar, también lo conozco, ojito, ¿eh? Y es que Alisson en portería, Alisson en portería, ¿eh? El equipo local, el Inter de Porto Alegre, arranca con el número 22, Alisson en el arco, con el 6, William, el 26, Alan Costa, el 14, Hernando, con el 24, Jeffers. Madre mía, Nilmar, tío. Y D'Alessandro, ¡fua! Que estuvo aquí en la Liga Española, D'Alessandro. Y bueno, y a Alisson todo el mundo lo conoce. A Alisson todo el mundo lo conoce. Pero está haciendo muy bien el Liverpool, la verdad. A ver, vale, Nahuel, Juninho, que muchos me pedís reacción a Juninho, Pizarro, vale, Ayala, Jürgen Damm estaba ahí, aquí no, ojo, Rafael Sobis, ese también lo conozco. Rafael Sobis-Gignac de delanteros. Vaya, Rafael Sobis estuvo, creo recordar, si mal no recuerdo, en el Betis, allá por la temporada 2005. Si mal no recuerdo, tirando así de memoria, creo recordar, que estuvo en el 2005 en el Betis. Si es así, decídmelo, si he acertado o no. A ver qué tal fue el partido, a ver qué tal fue la ida. Uy, porque, quiero saber, es que, ¡ay, qué fallo! ¿Qué es este fallo? Gol de Alessandro, pero ¿qué es este fallo? ¡Madre mía! ¡Minuto 4 de partido, chicos! ¡Minuto 4! ¡Ay, madre! Pues os iba a decir, de que si Tigres, por esta época, es que vaya fallo, tío, jugaba en plan, como lo vimos ayer en el Mundial de Clubes, y como lo hemos visto desde el Guardianes 2020, porque, sabéis que yo, he visto algunos partidos históricos de muchos equipos de allí, de México, pero no sé cómo jugaba Tigres, lo que es, por esta época, en plan de, ¿sería jugando en plan de, tenía ventaja de un gol e iba a defender? ¿O tenía ventaja de un gol e intentaba salir a la contramuerte? Porque lo que vimos en el Mundial de Clubes eran transiciones muy lentas. ¡Uy, y este gol! ¿Y este gol? ¿Qué ha pasado? Hay un desvío, ¿verdad? ¿Minuto 10 de partido, 2 a 0? ¿Tigres? ¿Pero qué ha pasado? ¿La pelota rebota en Ayala? Levanta, levanta una parábola y deja sin ninguna posibilidad a Nahuel Guzmán. Vamos a volver a ver la jugada. A ver a quién le pega. ¡Ay, vale, ya! Aquí en la barriga, mira lo justo. Vaya churro de gol. Vaya churro de gol. Vaya gol. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo ha cambiado Rafael Sobis! ¡Madre mía! ¿De cuándo debutó, jovencísimo? ¡Madre mía! Sí que ese, sí que es Sobis el que estuvo en España, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué le pasa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuándo no viene mucho al caso lo que hizo Jeff! Si sé que ha sido una entrada de estiempo y un poco fuerte, la verdad. Pero, joder. Ya sabemos cómo son este tipo de arbitrajes. Hay patada y luego otra patada. Son dos patadas las que se lleva, pero... Hay que calmarse. Minuto 15 de partido. Esto a veces puede acabar en expulsión, ¿eh? Esto puede acabar en expulsión porque la había agarrado del cuello. Tiene que mantener la calma. Obviamente te puedes quejar, quejate al árbitro de lo que ha ocurrido. Pero no hagas eso. No hagas eso porque puedes dejar a tu equipo con uno menos, ¿eh? Eso sí, vaya dos patadas. ¡Ojo, ojo! ¿Buena jugada? ¡Ay! Era buena la jugada, era buena, ¿eh? Muy buena la jugada. Aquí no... No se me hace un jugador rápido para ser de banda, ¿eh? Aquí no se me hace un jugador rápido para ser de banda, chicos. ¡Uy, qué gol! ¡Uy, qué gol! Pinándola, ¿quién ha sido? Ayala. Ha sido Ayala, el que ha marcado. Muy buen gol este. Muy buen gol. Sí, señor. Minuto 23, ¿eh? Buen pase de Sobis. Buen pase de Sobis. Buenísimo, tío. Buenísimo el pase de Rafael Sobis. ¡Guay, el remate! ¡Cómo la peina, eh! Por poquito. Se tira muy bien Alisson, pero es un golazo de Hugo Ayala, que con esto mete en la pelea absolutamente a su equipo. Muy buen gol, ¿eh? Y ahí lo de Gignac, ¿vale? Que le han enfocado, no hay falta ni nada. Que sí, que le está haciendo así, pero el otro también. De eso siempre ocurre en todos los partidos, en todas las jugadas. En todas las jugadas. Si se petara cada una de esas cosas, el fútbol sería basura. O sea, que no ha ocurrido ahí nada con Gignac. Nada, nada, nada. Eres muy buena, ¿eh? O sea, ¿cómo la había peinado? ¿Cómo la ha prolongado al segundo palo? Había sido muy buena. Esta, esta, esta. No, pero no, no, tranquilo ahí. Nada, nada, nada. Ojo, ojo, buena presión ahí. Ojo, bien, buen robo. Buen robo, aquí no. Buen robo. Ojo, ahí a hueco. Eso es. ¿Qué has hecho, Jürgen, tío? Buena salida de Allison ahí, pero ¿qué ha hecho Jürgen? Ha hecho Jürgen, en vez de ir a atacar el balón, ha esperado. Ha esperado, tío. No, Allison muy bien ahí, ¿eh? Se limpia la zona, se... Allison muy bien, y muy bien aquí no hay, en ese robo de balón. La pelota justo a la entrada de Rafael Sobis, que... Fuera de juego. La salida de Allison intenta cruzar, pero ya tenía demasiado... No, no le intentaba cruzar, no. No le intentaba cruzar, como ha dicho el narrador. Lo que intentaba es colársela por el palo corto, ¿vale? De Allison, por su poste izquierdo. El cómo se le ha puesto Jürgen Damm, cómo ha esperado el balón y cómo se había encarado, era para ponerla en ese poste. Pero al ver que Allison había cerrado muy bien, luego le ha intentado cruzar. Y ya era demasiado tarde. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Porque si no, el movimiento que ha hecho Jürgen Damm, justo este... No ha sido Jürgen Damm, que han dicho Jürgen, si es Sobis. ¿Ves? Luego le ha intentado cruzar, pero ha tapado muy bien. El movimiento de Sobis, porque no es Jürgen Damm como había dicho el narrador, me ha engañado. Pero el movimiento de Sobis era ese, el de... Te la voy a cruzar, o sea, perdón, te la voy a meter por el primer poste, ¿vale? Por tu palo corto, el poste izquierdo. Y no ha sido así, porque a mí ha tapado muy bien Allison. Y luego ha intentado cruzarla. ¡Ojo! ¡Oye, paradona, Allison! ¡Vaya parada, Allison! ¡Vaya parada, Allison, tú! ¡Mira, mira, 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 eh! ¡Mira cómo tapa! ¡Cómo tapa, Allison! ¿Habéis visto? ¡Qué bien la ha hecho Allison, eh! Sí, hombre, eso está claro. Sí que había falta, eh, de Sobis antes. Lo que pasa es que ha intentado dejar la jugada... Mira, 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 aquí. Bueno, no lo vais a ver, porque aparte de que es tan loco, es un agarrón clarísimo. Pero, como siempre digo, después de la reacción, en el comentario fijado está el vídeo original, ¿vale? Que es un agarrón clarísimo. A ver, Gignac, ¿qué inventas aquí? ¿Cómo cae banda? ¿Cómo se mueve Gignac, eh? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, Gignac! ¡Ay, se ha desvalado, tío! ¡Se ha desvalado! Mira, 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 primer recorte y aquí el segundo. ¿Cómo arranca, eh? ¿Cómo ha cambiado el ritmo? ¡Qué pena que se haya desvalado, tío! ¡Qué pena que se haya desvalado, eh! A ver... ¡Oh, qué coño! ¡Uy, Aquino! ¡Ojo! ¡No, no hay! ¡No hay, no hay, no hay! Yo creo que no, eh Yo creo que toca balón ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Espérate! ¡Sí que hay, eh! ¡No toca, no toca la pelota! ¡Uy, que sí que hay! ¡Penalti! ¡Que sí que hay! ¡Ahí está el toque! ¡Justo, justo, justo! ¡Míralo! ¡Que no toca balón! ¡Toca el pie! ¡Sí que es penalti! ¡Sí que es! ¡Sí que es penalti! El otro, vale, el otro, el 13 Sí que toca el balón ¡Pero es penalti del otro! ¡Es penalti! Pues esto es un robo, eh O sea, esta jugada Le han robado un penalti clarísimo Le han robado un penalti La patada está La patada en la zona de la espinilla está Es penalti No es una entrada durísima, vale Pero que no es el penalti Hay una patada Pues con ese penalti Podrían haberse puesto 2 a 2, eh A ver, que Alisson lo podría parar Pero vamos Que un penalti Sabéis que es medio gol Un penalti es medio gol Luego que lo tire mal el delantero O que la para el portero Ahí es otra cosa Pero es medio gol Un penalti Nada más tocó Pizarro Pizarro Ojo, que buen pase de Guido ¡Pero, háblense! ¡Háblense! 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 ¡Míralos! ¡Se acaban estorbando! ¡Háblense! ¡Que digan mía! ¡Que inviten mía! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Valdivia, eh! Falta Iba muy trabado ya Y demás Falta, falta Falta de Jürgen Que por cierto Jürgen Damm Está ahora en la MLS ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Qué lío en el área! ¡Qué ha pesado! ¿Qué pasa? ¡Nahuel con D'Alessandro, eh! ¿En el tema de Andrés D'Alessandro? Por cierto, Guido Pizarro Tiene que estar muy tranquilo Puesto que ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para que se enganchen los dos? Así que él tiene que estar Con la cabeza bien fría Quizá Con la experiencia de Andrés La recopa ha ganado Ah, bueno Pues no lo sé Si me lo podéis decir vosotros Que lo que ocurrió ¡Uy, boah! Esto es falta y amarilla Esto es falta y amarilla Espérate, eh Tiene amarilla Doble amarilla A la calle Claro, es que es amarilla Es que es amarilla Es que es amarilla A la calle No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que es imprudente Es que es verdad Si ya tienes una amarilla ¿Por qué haces una entrada Así con los dos pies por delante? Ha sido con los dos pies por delante Con uno menos minuto 57 Estando Tigres metido en el partido Que puede empatar Y se expulsa Ayala No, es que ha ido con los dos, tío Es que ha ido con los dos Ha dado primero con uno Y luego la traba con el otro Es que es tarjeta Si él la ha reconocido Que era falta Pero es que es tarjeta No, no, no Es tarjeta Es tarjeta, tío Es tarjeta amarilla Es tarjeta amarilla Claro Segunda amarilla O sea Que tarjeta roja No hay más Madre mía Ayala, tío La que has hecho La que has hecho Ayala Ojo, Gignac Ojo, Gignac Como le ha ganado la espalda Uy, qué bien Ese toquecito Ahí el taconazo Ay Ya Se había cerrado ya ahí Tanto balón Le está pidiendo ahí el centro Justo él Uy, qué parada Nahuel Uy, qué parada Nahuel Uy, qué parada Nahuel Uy, qué cerca De llegar el tercero Vaya parada Vaya parada in extremis Vaya parada in extremis Macho El centro era buenísimo Eh Otra vez Al mismo Al mismo Le va a poner Uf Uy, qué parada Uy, qué parada Nada, 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 nada Remate Remate malo Remate malo Buena parada Sencillo Más rápido Más rápido, más rápido Transiciones más rápidas Están muy lentos Tío Tío Están muy lentos Ojo, ojo Buen regate Ojo, ojo, ojo Buen regate Aquino Pero, ¿qué te está pasando ahora Aquino que no está siendo Como el de aquí? ¿Qué le está pasando Al Aquino actual? O sea Vale, está la de la primera parte Está la de la primera parte Sí, sí, sí ¿Qué es lo que le está pasando Aquino? Bueno, bueno, bueno ¿Otra? ¿Otra de Sobis? Era de sangre caliente O sea, vale que le están Haciendo falta Pero, joder Sobis Cálmate Ya estáis con uno menos Ya estáis con uno menos Nada ¿A dónde vas, Guido? ¿A dónde vas? Se va a acabar, eh Se va a acabar así el partido Se va a acabar así el partido Pues no sé por qué Aquí no ha bajado mucho El rendimiento, eh Ha bajado mucho El rendimiento aquí, ¿no, tío? Bueno, chicos Pues este es el partido de ida Lo dicho Si de verdad tiene Muchísimo apoyo el vídeo Traeré mañana la vuelta Y lo que os he dicho De un partido así De Mundial de Clubes O de Libertadores Importante, ¿vale? De algún equipo mexicano De cara cuando Si de verdad llega A la final Tigres En este Mundial de Clubes Así que nada, chavales Si os ha gustado el vídeo Jadad un like También comentad ¿Qué os pareció Este partido de ida? ¿Qué os parecía Ese Inter de Porto Alegre? Suscríbete para los contenidos Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos Suscriptores A todos los mayores del canal Y no nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!